Milenio Digital 12 de febrero de 2018 1 a menos 15 del mediodía dispararle a un ejército de PG Zombies para evitar que lleguen a la casilla y emitan su voto es la premisa de un nuevo juego disponible para iOS y Android. La app llamada PG Zombies VR fue desarrollada por Dragon Dublievich a través de la plataforma Unity que permite a desarrolladores pequeños crear juegos en 2D y 3D y está disponible sin costo en las tiendas de aplicaciones de ambas plataformas. Te recomendamos que es un chairo, según el Colmex lo que tienes que hacer es muy sencillo. Mover tu teléfono para que el pequeño punto que te aparece en las dos pantallas pues el juego está pensado para usar un visor 360 apunte a los zombies antes de que lleguen a la casilla y matarlos antes de que lleguen a la urna y emitir su voto. Si pierdes tendrás otra oportunidad, y otra y otra, todo se desarrolla en lo que pareciera ser el zócalo de la Ciudad de México, solo que hay algunas paredes en la plancha que tienen imágenes de Nicolás Maduro, el escudo socialista o incluso el logo de Morena y la foto de López Obrador. La premisa del juego ha dividido la opinión de los usuarios de redes sociales pues mientras algunos pidan que se denuncie por incitar a la violencia contra ciertos simpatizantes de un partido político o precandidato presidencial. Otros lo consideran que es solo un juego, si el arroba inemexico y la arroba fepa de barra baja mex no abren inmediatamente y de oficio un expediente sobre este juego, anti-AML o quedará claro que no les interesa ni parecer independientes. www.https.com.arrabbpcbfkcmpg www.hackerman.com.arrobaeonmackerman www.februari-12,2018 jajajaja está divertido ya lo jugué, espero pronto saquen el de neoliberazombie siento que también me va a fascinar ambos bandos tienen una fe fervientemente irreligiosa por sus posturas y en los dos casos sin evidencia estadística sería de los resultados Dante Avenida, arroba Dante Abuno, februario 11, 2018 Cuando el odio y los estigmas se convierten en una app Es solo un juego van a decir, arroba appstores Tendría que tomar cartas en el asunto.ccp Arroba con apreda arroba inemexico https barra barra t.co c6strg8ulepic.twitter.com barra belmejeceta 620 a